Tuveo Dímelo, parcero, siempre con la seta y no somos al cero. Ya Susan soltero, dijo que te vas la babera o acero. Gusanos como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, en mi 4-0. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, cabrón ya no te queda en bala. Chambea, ala, cabrón ya no te queda en bala. Yo siempre picheo en viol otra vez. Yo siempre picheo en viol otra vez. Yo siempre picheo en viol otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, ala, cabrón ya no te queda en bala. Chambea, ala, cabrón ya no te queda en bala. Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow esto encore Saqué 1200 y me puse una concor Vamos a ver picheo todo ronco Es meter presión, es saber meterla A tu mujer en cuatro voy yo a ponerla Chingando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No es tener la vida cabrón en moverla Tú odias mi vida pero es porque quieres tenerla Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tantando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy un martir como baby ratita y peticen Yo siempre picheo en rollo otra vez Yo siempre picheo en rollo otra vez Lo siempre es video, entro el otra vez Lo siempre es video, entro el otra vez